En condiciones normales la calidad del aire se mide en función de la población, los ecosistemas, las fuentes de emisión y las características climatológicas y topográficas. El incendio ha hecho que esa calidad sea peor. Esta unidad de control recién llegada de La Palma es ahora la encargada de medir las nuevas muestras. Los principales contaminantes es lo que va a medir el monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles como puede ser el NO2, que también va a ir en menor medida, pero va a haber. Y bueno, tenemos dióxido de azufre, partículas en diferentes tamaños y después ya mediríamos dióxido de azufre, ozono. Tenemos diferentes parámetros en los que se van a estar registrando. En un incendio como este son muchos los factores cambiantes, aunque siempre hay alguno más determinante. En temas de incendio el dato más significativo puede ser el SEO, que es el que va un poquito a hacer la referencia. En temas de partículas también puede ser, pero ya depende de lo que estábamos hablando, de cómo vaya evolucionando y lo que vaya llegando. Tenerife cuenta con 22 estaciones fijas de medición. En principio, esta unidad permanecerá en la zona de Arafo y gracias a ella podremos saber la calidad del aire que se está respirando. Datos que serán publicados en la web oficial del Gobierno de Canarias.